bueno pues hoy vamos en busca de nuestra amiga arcaich como siempre por estas zonas a ver si sacamos más lucio más fluvis black más lo que salga que estamos en agosto ya que aprovechar este mes y bueno vamos a ver si si pescamos algo venga acompañarnos a ver qué cuenta kites que creo que nos está esperando en la presa vamos pero este coche y hay gente aquí pescando y hay rumanos aquí pescando como me suena a mi este coche vamos a ver este coche arcaich pero que pero qué cojones con quién estás ahí aquí aquí hay restos humanos de pesca vamos a ver quién está ahí en este sitio tan guapo que venimos siempre mira mira qué hace oye que es de dónde son esos chavales tiene un acento un poco raro pero bueno son los es pro y de hoy hoy chapeldum chapeldum ahí estamos ahí estamos se ha levantado muy pronto para venir a vernos y a pescar aquí con nosotros rubén y jose y el puto guía de guíder arcais vidal el guía es pro guíder bueno ahora vamos a grabar un poco en el drone así que ahora vais a verlo ah 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 Bueno, yo he llegado el último Y voy a pescar el primero Porque esto es entre qué gu, qué pin, qué postureo Que no sé qué, que no sé cuántos El que pesca primero no es el que lanza la caña al primero Es el que coge el primer peño Bueno, a ver si es verdad Hoy reto Bueno, va a los sitios buenos Va a los sitios buenos A los sitios buenos voy Aquí lo guapo es las vistas, tío Que estar aquí, ¿sabes? Va Motiva, tío A mí me gusta mogollón Luego después de... A este regalo de cumpleaños me ha hecho el Arcaich Chaval, gente esta Aquí lo que pasa es que hay un cortado así Y cuando estar... Tengo Sí ¿Eso es Lucio? No Sí Hombre, claro Míralo, ahí tienes al... Mira Ahí tienes Ahí tienes Llegar y besar el santo Un lapicero, bueno, está bien Chiquitillo Tamaño medio Tamaño medio Tamaño medio Cuidado, la caña la pises No la pises, eh No Ahí tienes, tú Ha empezado con gusana y ha cambiado el piqui ¿Has visto que ha cambiado el piqui ya? Ha cambiado el piqui, ¿no? ¿Te gustó el piqui? Ya lo sabía yo Escucha, sótate Oye, oye, estás un poco susceptible últimamente, eh Estás un poco susceptible, Rubén Me han dejado como una boya Allí me ha ido y dejado como una boya Señores Si sigue el Flurby Mira, mira quién tiene ¿Vale? Mini Flurby Mira quién tiene Aquí falta la musiquilla Falta la musiquilla Aquí están entrenadas Aquí están entrenadas A la cucharilla de la CAI A la cucharilla de la CAI Esta cámara graba en 360 Hay cinco señores y saben dónde tienen que ir Es que, aún lo tengo dicho Con el piqui, 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 piqui Espera que voy Espera, Plubi Del País Vasco Segunda Ah, no, primera Flurby, de verdad, que era el Lucio ¿Qué le saca el Lucio? ¿Cómo te sacamos una más grandecita? Son bonitas, eh Son preciosas Hija, pude, la espina de arriba clava, eh Sí, sí, sí Captura y suelta ¿Cómo estáis, chavales? Estamos aquí, a ver si llevamos con la tecla Te va ganando 2-0, ¿no? Claro, va ganando 2-0 aquí el Corx Es un poco paquete, ¿no? Yo soy un más paquete con más boro Como, oye, yo soy un poco lucky Tú mal boro, yo lucky No, las Flurby, las Flurby son muy putas, eh Son muy jodidas, el Axie ya está ahí a todo Y no entran No entran A ver si, con un pasantillo A ver si nos engañamos con esto Con los naturales, Watermelon Lo que sé Sí, sí, eso puede ir Me gusta mucho la vibración Joder, vaya la cita Como lo tienen preparado Es un pro No se nota que son de Extremadura, tío Como se nota que este hombre Es de Extremadura Bueno, vamos a ver si seguimos Ahí está Rubens Ahí en la esquina Cuidao Vamos a ver si pescamos Y tú Y tú Y tú Y yo voy pues Si no se te engancha No, porque baja poco No, es Flurby Pero cuando crían, ¿no? No, el otro día Vivo y dos Por la orilla Ahí Mira, mira Mira que ataque Clávalo Ahora Ahí está Eso es Son bravas de cojones Sí, y fíjate que es pequeña Sí A la hora de costado Claro, del ataque Eso es Por el ojo Esa está quieta Por el ojite Sí, sí Por todos los ojos Esa se queda tuerta No, no, no está más ¿Eh? Saca la foto así Al agua Y ahí no me meto Que hay Bueno, vamos a meterme por ahí Sí, que esto cieno Que esto ya Esa pobre con el ojillo Va un poco chungo Pero bueno Da igual Se recupera Bueno Me voy a quitar el polvo Pero además Pero además Pegan unas hostias Que flipas También las peguen a la superficie Me encanta Y fíjate que era una raspa Para que no te vendría Vamos Estos están siempre El viejo ese Y el chavalico ese Siempre están Yo llevo solo una fluvi pequeña No te creas Picos de actividad Picos de actividad De la especie Invasora Se queda mirando La muerde Pero no muerde con ganas ¿Sabes? La que he cogido Ya como la he cogido ¿No? Con reacción No porque Batería Batería baja Ahora Ahora Se ha comido el gusano Pero es que fíjate Son listas Son más Tío Tú Se ha comido el gusano Pero se acercan Despacito Despacito ¿No te gusta? Se estuvo en la charquita Exacto Se acercan Miran Ayer Observando como actuaban Se acercaban al señor Así de costado Miraban Lo miraban Seguían Miraban Hacían Un toquecillo Seguían mirando Y yo Me cago en la puta Que las parejo Digo macho Pero como son Mira ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes Esa es buena Esa es buena Esa es buena 300 gramos Todas sacan la foto Hazle con el dedo Es que se lo he visto Antes de Arcai Exacto Exacto Hombre El de Stray No hombre Ya lo sabes Ya tú sabes Siempre reales Nunca sabes Bueno pues yo soy Como diría mi amigo Unai Marifino Pues Marifino Ha sacado cuatro Va ganando No somos un equipo Aquí hay que sumar el total Ahí tienes a Finese Ya te digo Este se la dedico Se la dedico A mi amigo Arcai Tiquitiqui Miau miau Colaca Oniquilla En el cruzadito Vamonos Venga Dales vida ¿Habéis visto Qué textura tienen Más dura Son muy bonitas Sí Tienen toda la cara De un plan Transformado Un plan Metamorfoseado Son bonitas Y las gordas Flipas Y sacas una de esas Vamos Eres Dios Con lo pequeño Que esté en balse Y lo que los kilman Porque tiene mucha comida La movida Esto no tiene comida Sí Pero que se las llevan Y no es muy grande No lleveis los peces Por favor Quien que pesca Por deportividad Tiene para comprarse peces Para comer En el mercado Sí Pero los que pescan Por esto No No graben la caída No sabes que me voy a caer No Están en forma ¿Qué pasa chavales? Picamos un poquito No No Rubén No no te preocupes Ah venga Vale chavales Venga hasta luego Venga hasta luego Venga Rubén Ni caso Como miran los señuelos Tío La mini furbis Mira como siguen todas Aquí tengo igual 80 Cabronas no entran La culpa es de Lima Mira Mira mini perchis Hola Yo creo que he montado mal el dropshops Pero Ahora sí Ahora sí Ahora tocho Mira 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 se me ha escapado Me cago en las malas Que no veniré Ni pueda sacarlo ahí fuera Tío Exacto Otra vez cara tonto Como las tres últimas veces Que pongo un tiro Mira 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 Así sí niño Mira como la torea Tira piedras Para que no se vaya Bueno chavales Hoy Pescando En el norte Arcais a la caída Pescaguide al acecho Hoy Esprotein va Representando Son cositas Son cositas Son cositas Son cositas Son cositas Son detalles Detallines Ya caigo Tranquilo Ya lo llevo la suelta Solo Es un poco complicado Pero no os preocupéis Está inmuneado Yo no puedo Ahora mismo Pero eso Mira doble Doblete 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 Mira de la otra que me ha pegado Ante el Lucio Se ha roto hasta el vago ¿Ha tragado hasta adentro? No No Que estaba tocado el lanzuelo Va 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 ¿Qué pescas que hay? Un charter bai ¿Un charter guide? ¿Un charter guide? Y sin bajo Que me la estoy jugando ¿Qué dices? Ya te he visto fino Si van a entrar en la hora al final Sin bajo de guide Seguimos con las Flubins loco Hoy pescadita con los Pescaguide Eso Cric 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 Venga, hija de puta ¿Tienes o no? Otro que empieza como una y tú El síndrome de pescar algo Escucha, chaotelum Toma, por tablón ¡File! ¡Aquellos de las ranas! Como está el italiano, que se ha venido arriba ya, eh He sacado 5 lukees, esto Ya estoy como... Espérate que... Espérate que empieza con el Chester Esa puede haber dejado en la orilla Se tiene que haber que dejar el cangreo ¿Qué? Se tiene que haber dejar el cangreo Y va a aparecer la otra Bueno señores, después de este panocito Y esta gran liada de Fluish, eso sí No nos puede faltar la sección de Recomendaciones Vamos a hacer ruido para las pros Eso es Hoy... Queremos recomendar un canal, un canal amigo Que ha sido todo un descubrimiento Es como el fetiche escondido Y se llama así Arcais Vidal, loco Aquí tenéis su logotipo, Arcais Vidal Seguidle, suscribiros Es un trepamundo Bici, montaña, lluvia, sol, pesca, unboxing, lo que queráis Hoy... Arcais Vidal Seguimos, loco Se te complicaba con lo de no ser un chapeloon, no? Es que no quiero decirlo Tienes que hacerlo tú después Mira lo que voy a hacer Hostia! Hostia no ha pegado, socio Has visto que no se lleva la carne? Madre mía, que para hablar Jajajajaja No, no, pero cuidado eh, cuidado eh No, otro vecillo antes Hostia, que está pegando el leño Diamond Gitch Diamond Shad, de leño limón Madre mía, que tienen a plomo Eso es! Uy, mi Flukey Va a plomo, pa! Va a plomo, pa! Cuanto más acelero, más calentito me tomo Uf, como estaba muy guita, no? No se ha vuelto el tema, no? La ha pegado hoy eh Baja por el Lukey Arca Suéltale hilo Lleva, lleva, lleva Voy a hablar Hostia, si la... Madre mía, si la ha roto todo el esternón Animalito Madre mía, denuncialo, lo tienes al lado Madre mía Jajajaja Vaya un sinvergüenza Ha echado la barba, coagaboso Y la gente está grabando Madre mía, suéltale hilo socio No le insultes encima, sinvergüenza 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 Madre mía Madre mía Cuida, cuida la dupla que se ha juntado para allá atrás Tienes el corneche como quiera La otra vez allí la orilla Mira, otra vez allí la orilla Mira, otra vez allí la orilla Mira, otra vez allí la orilla Ahora sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Un lúcio? Sí No, una perca Perkis Me lleva mucho rato sin pescar ¿Cómo tiraba para lo pequeño que era, tío? ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Grábalo, grábalo! ¡Échale agua! ¡Échale agua! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Habéis visto eso? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira, mira, mira! ¿Lo veis? ¡Pero qué locura, tío! ¡Están muy locas! ¿Cómo se tiran, chaval? ¡A el paseante, tío! ¡Oye, que le den la cabeza al premio, eh! ¡A la vez te invitan a comer! ¡Unay, dame un lille, corre! ¡Que se los haga los limones! ¡Otra vez! ¡Se los va a meter, que está muy loco! ¡Nos va a echar los peces, tío! ¡No, qué deseo, tío! ¡Me va a llantar la pan, eh! ¡Esto es una poca pelusa! ¡Venga, ve que está en ella al pecho, paloma! ¡No, no me ha quedado una toalla en el coche! ¡Madre mía, madre mía! ¡Míralo! ¡Ahí lo tienes hartido, ¿sabes? ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Escúchame, madre mía, echarle una foto y se la enseñan a sus padres! ¡Que el nuevo este no vuelva a venir pa' aquí! ¡Vamos, eh! ¡Eso es! ¡Oye, a la caída! ¡Que te vas a cagar como una tonta! ¡Qué loco está! ¡Oye, aló, viado! ¡Ay, tienes! ¡Esto, loco! ¡Ya la flue y para gato! ¡Ya nos podemos ir! ¡Cuando el cormorán gigante es una especie invasora! ¡Tripa, destruye, y se lo va a querer clavar a popera! ¡No, no nos jodas el árbol, eh! ¡Madre mía, pero que vas a tener que entrar por él! ¡Dime! ¡Ahí tienes uno arriba! ¡Encima tuyo! ¡No, ¿es hasta Pocho? ¡Sí! ¡Bucea debajo! ¡Búscalos abajo! ¡Para caída! ¡Vámonos! ¡Tienes uno arriba del todo, el tuyo, eh! ¡Tripa, se lo llevo, no te jode! ¡Tripa, por las ramas como mogli! ¡Sí! ¡Para que esto es como un clon, chavales! ¡Está buena el agua! ¡Está buena! ¡Eh! ¡Está buena! ¡Está buenísima, tío! ¡Agua pura, chaval! ¡De manantial! ¡Ahí tienes al José, tío! ¡Que se meta a rescatar señuelos! ¡Josete de apellido Limonesqui! ¡Yo te iba a dar la mano, pero no! ¡Es por culo! ¡Ahí tienes la piedra! ¡Va a salir! ¡Eso lo voy a recoger aquello, tío! ¡No, eso, eso! ¡Esa mierda! ¡Esa mierda, eh! ¡Chujetame! ¡No, no! ¡Chujetame! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que no! Hay asticota aquí, tú Hostia, esto me lo guardo para el vas, tío Están vivos Están vivos, están vivos Están vivos, chaval Están vivos, los voy a echar a los bases, tío La primera La primera son dos iguales No, cambian un poco Mira, listo ¿Qué te crees? ¿Que aquí no nos acordamos de vosotros? ¿Pringao? ¿Eh? Esto es una pequeña sencilla hecha a mano Aquí por los aldeanos del este Con paja recogida aquí del monte, debajo de los árboles Que no le ha dado mucho el sol Llena de productos ¡Epa, aquí, miseria! ¡Eh, eh, eh! ¡Mucha gracia! Espera, espera, espera Esto lo tengo que ver yo Eso no, tú no puedes acortarlo Yo tengo que tratar la calidad Espera aquí, pájaro, mira aquí ¿Qué es esto? ¡Eh, eh! Hay pau Hecha a mano Bordada por chinos, tío Espera un momentino, somos tres Pues eso Hay una para cada una, pringao La gorra la quiero yo Esa, 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 esa... Esa, 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 esa... Esa, luego, luego Esa, luego Esa, luego Esa, luego Esa, luego Esa, luego Esa, luego Muchas gracias por la cesta Esto me vale también, luego Una vez que me coma los productos Con mucho gusto Para las pinzas de tender Esto es ginebra Escuchen un momentino, me voy a quedar aquí Ir a pescar a vosotros Muchas gracias Quiero agradecerles Esa cesta es de... de este, eh De este, perdón Que cada una Esa es una historia Pero, lo de la gorra Que no se vea No, vale, perdón Que eso, mejor Sí, perdón Que no lo sé La gorra es sorpresa, pero bueno Se ha quedado Me he pedido una paloma para mí Me he pedido una paloma para mí Estás pegando una paloma Pecho paloma Que... Muchos agradecitos Hashtag, regalo, pescaguide, Arca y Vidal Hoy, en el Norte Hoy, en el Norte Nos vamos por dentro Viene lo mío Toma Esto es para ti Gracias Esto es para ti Para que lo disfrutes y no te enamores Para que tus amigos te pidan perdón Hermano, un abrazo, tío Siempre dale, nunca sapo Un abrazo Ahora charla a mi coche Que luego ya os reparto yo Bueno, eso ya Eso ya hablaremos ¿Esto en tu coche hay que echarlo? Chavales No, en el tuyo Vuestro grado de pesca es lo que no es pesca Todos productos de la zona Licores hechos... No toques tanto Sí, explícalo Licores hechos en Amurrio Pues en las destilerías de Barañano Bermud, ginebra y pacharán Un poco repartidos ¿Esto cómo se sirve, niño? Esto... el Bermud ¿Cómo? Ginebra típica A secas, ¿cómo está? De aquí del Norte No va a ser, va a ser Tiene cebolla morada de Zaya Que tiene Label Label significa que tiene un sello específico Producido aquí ¿En Maracaldo? Sí, en Maracaldo, sí Más bueno Sí Esto es miel Mielda También de la zona Gente de zona Gente de zona Esto es mermelada del Tologorri Que es el monte Que es ahí arriba O sea, ahí arriba van a por la miel, ¿no? Y luego una cuña de queso Que está elaborada en una granja Que está justo detrás de este monte Para que disfrutéis un poco de los productos de aquí Quiero agradecerlo en función de todo mi equipo Ha sido un honor estar aquí Y agradecer esta cesta Me la comeréis con mucho cariño Estoy a punto de llorar Para tu mujer también, ¿eh? Vale, gracias Venga, vamos a pescar que me está pegando el sol, ¿vale? Venga, hasta luego Venga, vamos a hacer un sorprende Venga, vamos a hacer un apollo ¡Venga! Venga, vamos a hacer un apollo Gracias.